Parientes, bienvenidos a la majestuosa Sierra de Durango, un rincón de México donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. En estas tierras montañosas encontramos una diversidad de aves que cautiva a todos los amantes de la naturaleza, desde los imponentes halcones hasta los diminutos y coloridos colibríes. La Sierra de Durango es un paraíso para las aves, acompáñenme en este recorrido por la Sierra de Durango, donde descubriremos las especies más fascinantes, sus hábitos y sus ecosistemas que ellos llaman hogar. Parientes, prepárense para una aventura sonora y visual y adéntrense conmigo en el mundo de las aves de la Sierra de Durango. En lo alto de las montañas, buscando el cielo, crecen los bosques de pinos. Estos majestuosos árboles, con sus agujas siempre verdes y sus robustos troncos, crean un mundo de maravillas. Los bosques de coníferas son más que simples árboles, son ecosistemas llenos de vida, que proporcionan alimento y refugio a una gran variedad de criaturas. Entre ellas se encuentran algunas de las más fascinantes aves de la naturaleza. El tupido bosque de pinos proporciona un refugio seguro para las aves, protegiéndolas de los depredadores y de las duras condiciones climáticas. La abundancia de semillas, insectos y pequeños animales dentro de estos bosques garantiza un suministro constante de alimento para diversas especies de aves. Desde los halcones que se elevan hasta los diminutos colibríes, cada especie de aves se ha labrado su propio nicho en este extraordinario hábitat. Acompáñenme en este viaje al mundo de las aves de la sierra. Explorando la vida de estas maravillas emplumadas por encima del suelo del bosque, con ojos de mirada penetrante, se eleva el halcón. Estas majestuosas rapaces son los depredadores superiores de los bosques de pino. Su presencia es un símbolo de la naturaleza salvaje que estos ecosistemas encarnan. Con sus afiladas garras y sus picos ganchudos, los halcones son maestros de la caza. Su aguda vista les permite divisar a sus presas desde distancias increíbles, mientras sus poderosas alas les permiten lanzarse en picada a velocidades asombrosas. Los halcones hacen sus nidos en las copas de los árboles más altos. Su posición elevada les proporciona una vista privilegiada de sus alrededores. Estos nidos, a menudo hechos de palos o ramitas, se convierten en viveros para sus crías, que un día volarán los cielos con la misma gracia y velocidad que sus padres. En medio de los verdes profundos de los bosques de pino, un destello de color vibrante llama la atención. Las guacamayas, con su impresionante plumaje de distintos colores, son un espectáculo impresionante. Estos pericos son unas criaturas muy sociables, sus cantos resuenan a través del bosque. Las guacamayas desempeñan un papel muy importante en la dispersión de semillas. Sus poderosos picos son capaces de abrir las frutas más duras. Anidan en cavidades, con frecuencia utilizando agujeros de pájaros carpinteros abandonados, o grietas naturales de los árboles para sus nidos. Las parejas de guacamayas forman fuertes lazos y comparten la responsabilidad de criar a sus puyuelos, asegurando su supervivencia en el entorno forestal. En las tranquilas profundidades del bosque reina una sensación de paz. Aquí en las sombras y la luz del sol viven las palomas. Estas apacibles aves, con sus suaves arrullos y sus ligeros movimientos, son un símbolo de serenidad. Las palomas se encuentran con frecuencia en el suelo del bosque. Su dieta consiste principalmente en semillas e insectos. Construyen nidos muy sencillos, con ramitas y hojas, escondidas entre las ramas de los árboles. Las palomas son padres dedicados. Tanto el macho como la hembra se turnan para incubar sus huevos y cuidar de sus crías hasta que están listos para volar. Un rítmico sonido de tamborileo resuena en el bosque de coníferas. Una señal segura de que los pájaros carpinteros están trabajando. Estas fascinantes aves están perfectamente adaptadas a su estilo de vida en los árboles. Sus fuertes patas y sus afiladas garras les permiten aferrarse a los troncos de los árboles con facilidad. Los pájaros carpinteros son los carpinteros del bosque. Sus poderosos picos son capaces de cincelar la madera con precisión. Excavan cavidades en los árboles para anidar y para acceder a su principal fuente de alimento. Los insectos que viven en la corteza. Su tamborileo tiene varios propósitos. Desde atraer a sus parejas hasta establecer su territorio. Los huecos abandonados creados por los pájaros carpinteros se convierten en valiosos sitios de anidación para otras especies de aves. Lo que pone de manifiesto su importancia en el ecosistema forestal. Un destello azul en el bosque, como un vibrante zafiro que se lanza entre los árboles. El azulejo aporta un toque de brillantez en el bosque de pinos. Estas pequeñas aves con sus melodiosos cantos y su llamativo plumaje azul son un deleite para la vista. Su dieta consiste principalmente en semillas y saltamontes. Anidan en cavidades o en agujeros de pájaros carpinteros abandonados. O grietas naturales de los árboles para sus nidos. Los azulejos son muy territoriales en épocas de cría. Los machos defienden sus nidos de los rivales. Con sus alas batiendo con un desenfoque que desmiente su diminuto tamaño, se encuentran los colibríes. Estas maravillosas aves son un testimonio del ingenio de la naturaleza. Sus plumas brillan como piedras preciosas. Los colibríes se alimentan de néctar. Sus largos y delgados picos están perfectamente adaptados para extraer el néctar de las flores. Son las únicas aves capaces de mantener un vuelo estático sostenido. Una hazaña que hace posible su estructura en las alas y sus rápidos aleteos. Los colibríes construyen sus pequeños nidos tejidos con materiales como seda de araña y fibras vegetales. Estos nidos camuflajados en el follaje proporcionan un refugio seguro para sus pequeños huevos y polluelos.